Hola mis amores Hola mis amores Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que usted me está mirando Y como vieron el título de este video, pues si Hoy tenemos chicos, yo diría que un top 5 O 5 perfumitos que les voy a compartir Que tengo en mi colección Que son unos de los más Fiesteros chicos, perfumes Fiesteros que tengo yo En mi colección, que quiero decir con perfumes Fiesteros, que son perfumes de estos que yo me Pongo pues para ir a la discoteca Para ir a bailar Ir a un antro, y son esos Perfumes que aunque yo baile y sude Pues ahí van a permanecer Toda, toda la noche Y todo el que Está al lado nuestro, pues lo va a Sentir y nosotros también Así que por aquí se los comparto Son 5 de ellos Con mucho miedo, esta bandejita Pero aquí se los traigo chicos Son 5, solamente Pues para Que la cosa no sea tan larga Y entonces pues Aquí les voy a estar diciendo Pues como me va con cada uno De ellos Y primeramente me presento, mi nombre es Elena Y este es el canal Beauty de Elena Los invito a que se suscriban Me regalen un like Y me dejen su comentario Y ahora que es hasta el final Quedamos a comenzar Bueno chicos Comenzamos con el primero Que es este de aquí Que es el oriento De Gero Bomb Este perfume En primera Es un extracto chicos Es un extracto de perfume Esto es una exquisitez Esto es una delicia De perfume Ay Dios mío Chicos esto es rico Esto es elegante Esto es adictivo Esto es adictivo Yo digo que es adictivo La verdad Ay Dios mío Esto es un perfume Un extracto de perfume Y es unicet Yo la verdad que lo he usado Yo lo he usado Y me encanta Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Pero más lo usa mi esposo Cuando mi esposo Se lo pone Pues esta fragancia Se vuelve cremosa En su piel Y el aroma Que se siente En su piel Es totalmente exquisita Muy diferente A como me la siento yo La verdad Cuando esta la pone Chicos Yo pues la disfruto muchísimo Es una fragancia Que dura toda Pero toda La noche Y en ropa Pues muchísimo más Pues hasta que se lave La prenda Por supuesto Pero esta fragancia Es Una cosa Espectacular Chicos La verdad Esto es una Esto es una botellita Pequeña De 30 mililitros Creo Creo que es de 30 mililitros Y como les digo Es un extracto De perfume Y como un poquito Nada más Se spraya poco No se spraya demasiado Y dura Toda la noche Toda la noche Y es exquisita La verdad Vamos a ver En sus acordes principales Lo que podemos encontrar Es una especiada Cálida Tiene rosas Tiene Es amaderada Tiene patchouli Es polvosa Es almizclada Es metálica Es balsámica Es floral Y es ambarada Y en sus notas De salida Chicos Discúlpenme Porque tengo aquí La tabla Déjenme ver Si la puedo No la puedo tomar En las manos La tabla Y en sus notas Pues sus notas De salida Encontramos La flor De la safran Tiene Tiar Que no sé Que es chicos La verdad Perdónenme Y tiene limón Y en sus notas De corazón Encontramos Lo que es Rosa Manzana Y lan y lan Tiene el patchouli El almizcle El almizcle Blanco Y Las maderas De sándalo Y en sus notas De De base Pues Bueno En sus notas De base Chicos Disculpen Que las mezclé En sus notas De base Encontramos El patchouli El sándalo Y El almizcle Blanco Por aquí Les voy a estar Dejando Dejando Unas fotito De las notas Porque me confundí Y se las di Mezcladita Pero para que las vean Que rico Esto es exquisito Esto es de eso Que yo digo Es un Todo Es un Todo terreno Es una Es una Artillería Pesada Este perfume Es artillería Pesada La verdad Es rico Me encanta La verdad Es que es exquisito Vamos con el Próximo Chicos Es este De aquí El Valentina Absoluto De la casa De Valentino Esto es un perfume Que a mi Me encanta Esto es un perfume Que desde que yo Lo tengo Chicos Lo adoro Me encanta Me encanta Es un perfume Bastante duradero En piel Creo que hay algunas chicas Que he oído por ahí Que no les dura Chicas A mi si me dura Me dura mucho Y se me impregna También mucho En el pelo Esta fragancia Que cosa tan rica Ay la verdad Me encanta Me encanta Muchísimo Mmm Y miren su botella Su botella es preciosa La verdad Ay que rico Estas veces Que bailas Sudas Y ahí está La fragancia La verdad Se siente Y te dura A mi me dura Toda la noche Toda la noche Y lo que es en ropa Pues mucho Pero mucho Mucho más Pues quiero que veamos Lo que son Sus acordes principales Es Terroso Tiene flores blancas Es amaderado Tiene vainilla Tiene tuberosa Tiene patchouli Tiene Es animalítico Es polvoso Y es frutal Y es Y tiene Musco Ay que rico Están muy ricas Estas fragancias Chicos Es una de esas fragancias Que yo tenía por ahí Como que abandonaditas Pero que ya Las tengo En bandeja De primer plano Pues para darle Empezar a darle El provecho Que Que se merece Exquisita Bueno Y en sus notas De salida Encontramos Trufa Durazno Y bergamota Y en sus notas De corazón Encontramos Vainilla de Madascal Tuberosa Y el jazmín Italiano Y en sus notas De base Pues encontramos Patchouli El oak Moss Y el cedro Todas estas notas Pues la hacen Una fragancia Muy Pero muy 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 elegante Una fragancia Yo diría Que clásica De estas Que te vas a poner Una ropa Un atuendo Bien bonito Bien elegante Y te vas a poner Esta fragancia Y pues te vas a ir También a una cena Y la vas A disfrutar Y te vas a ir A bailar Y la fragancia Se va a quedar Ahí contigo Toda la noche Acompañándote No se va a ir Porque sudes No La fragancia Va a estar ahí Que Fragancia Tan rica Tan Yo la siento Más elegante Que otra cosa Pero de que me la he puesto Para ir a fiesta Y bailar Pues si chicos Y la fragancia Ahí ha estado Así que Que cosa tan rica Tan elegante Tan bella La verdad Y por aquí Tenemos Mi amado Chicos El que no puede Faltar nunca Cuando se trata De fiesta De bailadera De salidera De El escándalo Ya ustedes saben Cómo yo quiero Este perfume Cómo me encanta Esta fragancia Ay Dios mío Esta Esta fragancia Es demasiado Adictiva Chicos Es demasiado Demasiado Adictiva Esto tiene Ya saben Tiene miel Tiene Es dulce Tiene flores blancas Tiene caramelo Es animalítico Es animalico Tiene La cera de abeja Ay Dios Vamos a ver Las notas De esta fragancia Pues Nosotros O ya Yo les he hablado En otras ocasiones De esta fragancia Chicos Que tiene Es dulce Es una almíbar Esta fragancia Por sus notas De miel Pues aquí están Muy bien marcadas La verdad Chicas Perdónenme Que me inclino Hacia delante Y hacia atrás Pero tengo la tabla La tengo un poquito Muy abajo En un mueblecito Y entonces Pues me inclino Un poquitico Pues para Poder pasar Lo que son La fragancia En sus notas De salida Encontramos La naranja Sanguina Encontramos Naranja Mandarina Y en sus notas De corazón Encontramos La miel Gardenia Encontramos Miel Encontramos Gardenia Encontramos Flor del naranjo Jazmín Y encontramos También Durazno Y en sus notas De base Pues encontramos La cera de abeja La miel El caramelo Pachuli Y Licor Licoriz Esto es Pura miel De abeja Caramelo Aquí están Unas notas Súper dulces Exquisitas Adictivas Deliciosas Es un Perfume Guzmán Exquisito De los De los que yo he probado De Scandals Chicos Algunos Flankers Que he probado Pues Este es el que me encanta Este es el que me encanta De hecho También es el único que tengo De Scandals Pero la verdad Pero la verdad es que me encanta Este me encanta Es uno de esos perfumes Que se acaba Y volveré a comprar Ahí va a estar Ahí está escrito La verdad Pues tenemos este otro De por aquí Que es el Lintendi Roche De la casa De Gbenci Exquisito También Y es un Especiado Cálido Con flores Blancas Es amaderado Tiene tuberosa Tiene cítrico Es polvoso Es terroso Es animálico Y es También pues Tiene pachulis Chicos Esto es rico Exquisito Esta fragancia Que cosa Pero tan rica Es una fragancia Bastante picante También chicos La verdad Muy muy rico Muy rico Ay Dios Bueno Y en sus notas De salida Chicos Encontramos El El jengible Y la naranja Sanguina Que es lo que da Ese toque Ese jengible A esta fragancia Es lo que le da Ese toque Así picante Que me encanta La verdad Y en sus notas De corazón Encontramos Tuberosa Jazmín Y la Hoja de pimiento En sus notas De base Encontramos La Madera De sándalo Pachuli Y vetivero Esto es también De todo el día De toda la noche De salir a bailar De ponerte un atuendo Así También Elegante O casual Pero A bailar Se ha dicho Si vas a un restaurante Pues también Te lo pones En la ocasión Que ustedes quieran El problema Es disfrutar La fragancia Pero esto Pero esto es De esos Que duran Y duran La verdad En piel A mi Por lo menos Pues si Que rico Creo que De los tres Chicos Entonces Ustedes van a estar Viendo este video Anterior O Van a ver De los Perfumitos Que ya compré Que tengo El intenso Y creo que De los tres Que tengo De este Este es Es el más El más Alborotado El más Fiestero El que más Tú te vas a poner Y la gente Te lo va a sentir Porque Vas a estar En un lugar Así De fiesta De parranda De bailar De unos traguitos Este perfume Es para eso La verdad Me encanta Y bueno Ya vamos Para el próximo Y creo que Ya es el último Ya Si chicos El último De aquí De estos Que le traje Tenemos pues Por aquí Que también Les he compartido Muchas veces Este perfume El Perfect Intense De Marc Jacobs Que también Es un perfume Fiestero Es un perfume Duradero En piel Es un perfume Yo diría Todos estos perfumes Chicos Todos estos Perfumes Que yo les estoy Compartiendo aquí Son perfumes Son fragancias Complicadas Que quizás No sean Para todo el mundo Precisamente Por Todo este desempeño Que tienen Estas fragancias Todas Estas notas Los olores Son fragancias Fuertes Son fragancias Como digo yo Artillería pesada Son fragancias Son fragancias Potentes Pero eso es lo que La hacen así Fiesteras Alegres Pero además Duraderas Que es lo que Me gusta a mí En una fragancia A la hora De que voy a Fiestar ¿Ok? Entonces pues Esta me encanta Chicos Me encanta La adoro Esta es Fragancia De Mike Jacob Esta tiene Pues es Almendrada Es frutal Tiene nueces Es dulce Tiene flores Amarillas Tiene flores Blancas Es posbosa Es una fragancia Verdosa También Y floral Y floral Que rica Pues vamos a mirar A ver que dice Lo que son Sus salidas Esta fragancia Tiene almendra La verdad Pero en sus notas De salida Encontramos Narciso Por allá afuera Hay una moto Encontramos Narciso Y encontramos El jazmín De la noche Jazmín Nocturno Ese jazmín Rico Que tú estás Afuera En la noche Quizás Caminando Dando un paseito Y viene la brisa Y te da Así el aroma Es ese jazmín Y en sus notas De corazón Pues encontramos La almendra Es una almendrita Tostada La verdad No es una almendra Dulce Diría yo Es una almendra Así Quizás Amarguita Tostada Pero no es una almendra Dulce Ay pero es tan rico Y bueno Y en sus notas De base Pues encontramos Solamente El La madera De sándalos Chicos Me están llamando Bueno chicos Perdón Laura me está llamando Y bueno Pues esta fragancia Les estaba diciendo Que es De esas Fiesteras Es una fragancia Que me dura Me dura Toda la noche Todo el día Si me la pongo Durante el día También Y en ropa Pues se siente También Igual Hasta que se lave La prenda Por eso es que Me gusta mucho Esta fragancia Por su duración Chicos Me gusta mucho Las fragancias Que tengan Esa Esa Ese desempeño Que sean duraderas También En piel Y bueno Pues nada Pienso que Como que La disfrutamos Mucho más Le sacamos Más provecho Entonces Aunque de verdad Que no tengo Ningún problema Cuando tengo Una fragancia Que no me da En duración Lo que yo espero Que me la tengo Que volver a sprayar Pues si La verdad es que No me molestaría No me molesta Hacerlo De hecho Tengo varias Que no me dan La duración Que a mi me gusta Pero bueno Ahí están Y si me gusta Su aroma Y las disfruto Igual Entonces pues Ya fueron Todas las fragancias Que aquí les traía La verdad Y me encantan Me encantan Se las recomiendo Si es Su gusto La verdad Chicos Si es su gusto Y si no Pues traten De probarlas En caso De que las quieran Comprar Pruébenla Antes Entonces Pues nada Me voy a despedir De todos ustedes Como siempre Dándoles muchísimas Pero muchísimas Gracias Y bueno Pues nos vemos En un próximo video Mis amores